Hola chicas y chicos, yo soy Cairo Mahirima y nos encontramos en Esencia Viental Si es la primera vez que te pasas por el canal, te invito a que te suscribas aquí debajo en el botoncito rojo Es gratis, es fácil y me ayudas a seguir subiendo vídeos Y antes de comenzar, feliz año 2024, Beli Esencias, que no lo he podido decir por aquí por YouTube Sí que lo he dicho por mi Instagram, que tienen por aquí mi Instagram y mi TikTok Donde estoy muy activo últimamente y me pueden encontrar haciendo otro tipo de contenido diferente al del canal Dicho esto, ahora sí, vamos a comenzar con esos 7 errores que no te dejan crecer como Beli Dancer Obviamente son errores que puedes estar cometiendo en cualquier momento de tu vida Pero si estamos comenzando un año nuevo, que menos que tenerlo ya en cuenta, ¿no? El primer error que les traigo es no explorar otro género ¿Cuántas veces has pensado es que siempre hago lo mismo? Es que siempre subo a redes sociales, vídeos bailando, pop song o siempre tengo en mi mente bailar balladies ¿Cuántas veces lo has pensado? Muchas, ya te lo digo yo, muchas Y te tienes que ir olvidando un poquito de hacer siempre lo mismo Porque siempre lo mismo aburre, no solo al público, sino te aburre a ti mismo Y también te hace estancarte y no dejar que tú mismo crezcas y conozcas otros puntos de ti Todos tenemos nuestros puntos fuertes, tenemos nuestros puntos no tan fuertes Tanto en la vida como en la danza Y esto creo que es algo que mucha gente no termina de explorar ¿Y cómo exploro yo cuáles son mis puntos fuertes y mis puntos no tan fuertes? Bueno, normalmente lo sabemos Si hacemos un poquito de introspección Sabemos cuáles son aquellas cosas que tengo que mejorar Porque no se me dan tan bien Y las cosas que sí que destaco y me gusta hacer Y me siento cómoda haciéndolas, ¿no? Pero si todavía no lo sabes, lo mejor que puedes hacer es explorar otro género Con otro género me refiero pues con, no sé, baladí, me yancé, percusión Esos géneros que no sueles bailar tanto Si nunca has hecho una fusión, métete pero ya a ser la que más te llame la atención Esto es muy importante porque así nos saldremos de lo típico que solemos hacer en actuaciones De lo típico que solemos trabajar en clase Y creo que nos puede dar una visión diferente de nosotros mismos Como decía, ya no solo para no aburrir al público Sino para que no te aburras tú mismo Y sientas que también puedes hacer más cosas diferentes En cuanto a tus puntos fuertes, aquellas danzas O aquellos pasos, aquellos movimientos que tú pienses que son tu punto fuerte Puedes seguirlos trabajando, obviamente, seguirlos mejorando Y seguir aprendiendo de ellos Y los puntos no tan fuertes, esos que cogean un poquito Esas cosas que tú dices, preferiría no bailar esto en un escenario Seguir aprendiendo de ellos, seguir mejorando Y ponerte una meta mínimo, como decía, de bailar ese género O hacer ese movimiento más veces de lo que lo estás haciendo en general Error número 2 Y me atrevería a decir De los que más cometen los belly dancers últimamente Y es solo aprender técnica Y omitir por completo lo que viene siendo la teoría ¿Cuántas veces habré dicho yo en 10 años en este canal Que se belly culturizan? Es muy importante bailar bonito Pero yo diría que es mucho más importante entender lo que estás bailando Y no te estoy hablando de entender el idioma árabe al 100% Si lo quieres entender, oye, maravilloso Pero si no, tampoco es 100% obligatorio Aprender teoría es muy, muy importante Y no solo para que sepas la historia de esos géneros que bailas hoy en día O la historia de X elemento que usas Sino para que también entiendas qué es lo que estás bailando Por qué el baladi se baila con una túnica Y hay gente que lo baila con un traje de dos piezas ¿Por qué surgió el Saidi? ¿De dónde surge la danza del candelabro? Todo este tipo de cosas está bien que tú las sepas Para tú aplicarlas tanto en tus clases si eres maestra Como si quieres aplicarlo para tu vida Tu vestuario Saber qué tipo de túnica me tengo que poner si baila un Saidi Si es la misma del baladi o no ¿Qué diferencias tienen? Todo este tipo de cosas ya es un poco a nivel cultural Tener ese interés, esa curiosidad Es muy importante Obviamente si lo pusiéramos en una pesa estaría la teoría y la técnica Deben de estar a la misma par ¿Vale? No una más alta que la otra Sino deberían de estar a la par Así que aprovecha este nuevo año para Seguir nutriéndote en contenido Y en conocimiento Vamos con el número 3 Pensar que las oportunidades llegan solas Nada cae del cielo excepto la lluvia Chicas y chicos Por lo tanto, olvídate de que tú en tu casa Te van a llegar las oportunidades Te van a llegar las actuaciones Ser maestro en un festival Te van a llegar clases Y te van a llegar Vamos Todos los trabajos Y objetivos Y metas que te has propuesto Para mejorar en la danza Spoiler No te van a llegar Y es que si tú quieres realmente Que este año te dé un vuelco a la vida Que tú te acabes dedicando a la danza Ya sea como bailarina, como bailarín Como maestra, como maestro Maestros internacionales Que viajen por el mundo dando talleres en festivales O que te llamen para un crucero para bailar Si tú quieres que te surjan Tienes que trabajar para ello Fíjate una meta o varias metas Para este 2024 Olvídate de 2025 y 2026 Ya vendrán Pero tú en este 2024 Te vas a hacer una lista O te vas a aplicar una meta directamente Metas realistas No pensemos en Voy a ser millonaria este 2024 con la danza Porque al igual no pasa O al igual sí Mejorar mis disociaciones Mejorar mis brazos Conseguir trabajo como profesora en una academia Y comenzar a bailar en un escenario Por ponerles un ejemplo, ¿vale? Una vez que ya tengas esas metas Establecidas tienes que tomar acción Y aquí viene mi segundo consejo Y es que te crees tu propio porfolio dancístico O tu propio currículum vitae Que aunque muchas personas piensen que eso no sirve de nada Te digo yo a ti que eso sí que funciona A día de hoy se sigue usando el currículum En la vida en general Como no se va a usar en la danza Con lo importante que es Para que esa organizadora, ese organizador Esa academia, ese restaurante Vea que tú vas de una manera formal a buscar trabajo Haz un currículum vitae si necesitas ayuda con esto Tengo un vídeo en el canal que te lo voy a dejar aquí debajo En el comentario fijado Y también aquí en las tarjetitas Para que veas cómo lo hago Te enseño consejos Te enseño cómo hago yo el mío Así que te va a servir muchísimo este vídeo Una vez que ya tienes esos objetivos claros Que sabes lo que quieres conseguir Que ya tienes tu currículum, tienes tu porfolio Ya sea a nivel físico O que lo tengas a nivel online Que sea para enviar Lo siguiente ya es que tengas contacto Es decir, busques entre tus contactos Amigos, familiares, rollo cercano o conocidos O si te hace falta irte a los restaurantes A buscar trabajo Si quieres buscar trabajo como bailarina O si quieres trabajar en una productora Pues ir a las productoras Ir a los teatros Ir a donde estén los organizadores de los festivales Y proponerte Todo este tipo de cosas que pueden dar un poquito de vergüenza Si quieres vivir de la danza Tienes que espabilar Error número 4 No formarte más Y pensar que ya llegaste a tu límite Cuidado con esto de creernos Que porque llevo 20 años 10 años 15 años Muchos años bailando No necesito aprender nada más Error Necesitas aprender y mucho Para empezar Aprender cómo De verdad Te estás estancando Porque no ves más allá De lo que ya sabes Es decir Puedes llevar muchos años Y saber muchísimo bailando Obviamente De teoría Culturalmente Musicalmente Técnicamente Puedes saber muchísimo Porque muchos años da tiempo a aprender muchas cosas O no Entonces Está bien que sepas mucho Y que lleves mucho tiempo bailando Pero es que siempre surgen cosas nuevas Lo digo siempre Surgen cosas nuevas Fusiones nuevas Tipo de música diferente Tipo de vestuario Surgen tantas cosas Que es imposible Que no te formes en ellas Si quieres seguir bailando Tienes que hacerlo Te guste más O te guste menos Te puedes aplicar más O te puedes aplicar menos Siempre es importante Que te formes Estamos hablando de una danza Que por muy antigua que sea Siempre tiene cosas nuevas Diferentes cosas que te vas a perder Si no estás formándote continuamente Y ya no digo que estés todos los días En clases En una academia En una escuela Clases regulares Si puedes hacerlo Y quieres hacerlo Vete a por ello A día de hoy Tenemos la oportunidad Tan grande De que nos podemos formar De manera presencial Como de manera online En cursos En talleres En clases En festivales No desaproveches la oportunidad Como decía Da igual El número de años Que lleves bailando Todos necesitamos aprender Hasta los maestros Que tú veas Que lleven Muchísimo tiempo O que son internacionales Que viajan por el mundo Dando talleres Hasta esas personas Necesitan clases Otra cosa es que después No las veas En la academia De tu barrio Aprendiendo A ser un Shimi egipcio Como digo Hay que seguirse formando Ya sea temáticas Que tú conoces O temáticas Que te motiven Porque son diferentes Y nunca las has hecho Se viene el error Número 5 Y es un error Que es muy A tema personal Y no digo Que sea tema personal De porque a mí me pase Y me lo tengo que aplicar Sino A tema personal De que yo lo veo Como un error Que algunos belienses Cometen Al día de hoy Ya Vámonos 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 Y ese es Regalar Nuestro trabajo Trabajar gratis Vamos Por amor al arte Todos los que nos dedicamos A la danza Amamos el arte Amamos la danza Y nos encantaría bailar 400.000 veces Todos los días Obviamente En todos lados Pero tenemos que tener En cuenta Algo Y es que Si tú toda la vida Bailas gratis Para eventos En general El día que tú quieras Poner un precio A tu trabajo Te va a costar Mucho Y ya no solo A ti mismo Que tú digas ¿Y cuánto debería De cobrar por bailar? Ya no solo eso Sino que La gente se acostumbra Tanto a que tú Les bailes gratis Que cuando tú Quieras poner precio Esa gente va a decir Uf Pues no cuento contigo Te estás flipando ¿Cómo te vas A poner ahora Un precio En tus actuaciones O a tus clases Si nunca lo has hecho? Pues porque llega el momento Llega el momento En el que tu trabajo Lo que tú estás haciendo Es un trabajo Y por lo tanto Tú tienes que llevarte Una remuneración De ese trabajo Que estás haciendo Y cuesta mucho Lo sé Esto no es de la noche A la mañana Esto no es algo que Es súper fácil De aplicar Lo sé Es muy difícil Y muchas veces Surgen ocasiones Pues una colaboración Con una amiga O en la boda De mi prima O yo qué sé Te surge Un evento benéfico Pues bueno Ahí cada uno Piensa ¿No? ¿Un evento benéfico bailaría? Hombre Yo realmente sí bailaría Si me motiva la causa Y demás Y pienso que puedo ayudar Yo bailaría gratis En un evento benéfico A pesar de que En otros eventos No bailaría gratis Pero eso ya es Cuestión de Gairo Mahirima Como digo No es fácil Poner precio A tus propias actuaciones A tu propio trabajo A tu propio servicio Y mucho menos Cuando es un trabajo Para familiares Para amigos Para conocidos Sé que es muy difícil Pero si de verdad Te quieres profesionalizar En este caso Tienes que hacerlo Error número 6 Comparar tu proceso Con el de otros belly dancers Y no disfrutar Del tuyo propio ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces Nos comparamos El ser humano Tiene como ese defecto Por así decirlo Esa tara De estar comparándonos Constantemente Pues ¿Por qué mi vecino Tiene un cochazo Y yo no tengo coche? ¿O por qué aquella bailarina Baila tan bien Solo con un año en clase? Entonces Que otras personas Consigan las cosas De una manera Que quizás Es muy rápida Para ti O Que consigan cosas Y tú no consigas Esas cosas Es que a lo mejor Tú no estás trabajando Lo suficiente Como para conseguir Ese tipo de cosas O al igual Si lo estás haciendo Pero no es el momento En el que esas cosas Lleguen a tu vida Es decir Disfruta el proceso Como decíamos antes Ponte metas Ponte objetivos Que sean Realistas Que sean cosas A corto plazo Que tú puedas ir consiguiendo Y puedas ir viendo Y disfrutando el proceso Es súper importante Que nosotros mismos Disfrutemos Cada clase Cada paso Que me salió Cada paso Que no me salió También hay que disfrutarlo Porque es una manera De decir Bueno No me va a salir hoy Pero mañana Me va a salir seguro O mañana Lo voy a hacer Un poquito mejor Creo que Hay que darle Una vuelta A eso Hay que intentar Que nosotros mismos Nos motivemos Como decía Con cada clase Con cada ensayo Con cada show Disfrutemos Disfrutemos cada momento Con esfuerzo Constancia Y disciplina Vas a llegar A todas tus metas El último error De esta lista El número 7 Creo que es uno De los más importantes De los que Menos vemos Me atrevería a decir Que es un error Silencioso Porque está ahí Hace como su efecto De que no nos deje crecer Como belly dancing Pero al mismo tiempo No hace mucho ruido No se habla mucho De esto Y es el pensar O el creer Que no somos Suficientemente buenos O buenas Como bailarinas Bailarines O que esto No es lo nuestro ¿Cuántas veces Has pensado Que la danza No es para ti? ¿Cuántas veces Has pensado Que no es lo suficientemente Bueno o buena Para entrar en esa compañía Para bailar en ese espectáculo Para dar clases Para ser maestro En un festival Error ¿Cuántas veces Has pensado en esto? Estoy segura Que muchas veces Lo has pensado O se te ha pasado Por la cabeza Y realmente Estás equivocado Estás equivocada Eres lo suficientemente Bueno o buena Como artista Como para que dejes De pensar en eso Deja de lamentarte Y de pensar Que a otros les pasa Porque tienen suerte Y tú no Centrate más bien En fortalecer Ese camino Tu camino En poder seguir aprendiendo En que surjan Esas oportunidades Con todos los consejos Que te he dado En este vídeo Olvídate del proceso De los demás Está bien admirar A un artista Como siempre les he dicho Pero no te centres En seguir todos sus pasos Para que tú consigas Lo mismo Y si no lo consigo Pues ya yo Dejo la danza No te compares con otros No compares vivencias De unos con otros Todos tenemos una vida Y todas las vidas Son diferentes Así que Céntrate en la tuya En trabajar En conseguir Aquellos objetivos Y aquellas metas Que quieres Para tu vida Y sobre todo En demostrar A los demás Pero sobre todo A ti mismo Que puedes Que eres capaz Y que lo vas a conseguir Y hasta aquí Todos estos errores Que no te dejan crecer A día de hoy Como Belly Dancer Espero que les sirvan Para ponerlos en práctica Tanto los errores Para solucionarlos Como los consejos Que les he dado Para ayudarles en ello Tenemos nuevo vídeo El próximo sábado Así que Aquí que te espero Dime en comentarios Cuál es el error Que tú más cometes Y a día de hoy No te deja Seguir avanzando En la danza Les mando un beso Muy muy grande De esos que siempre 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 Les mando Y nos vemos muy pronto Aquí En Esencia Oriental Chao Adiós Chao